Buenas tardes, bienvenidos a Redwood Church of God en español. Tenemos unos invitados especiales hoy. Buenas tardes, Dios les bendiga, sean bienvenidos. Gracias al Señor por su misericordia que es nueva cada mañana. Y antes de comenzar, quiero leer un pasaje bíblico que Dios me puso, porque el mensaje de hoy se llama bendiciones, perdón, decisiones, bendiciones, tenemos bendiciones hoy, decisiones. Está en Deuteronomios 30, 19, y dice así. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, y si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Deuteronomios 30, 19. Me adelanté a leer, adelante. Ok, ok. Damos nuevamente la bienvenida. Vamos a colocar los anuncios. Sí. Queremos compartir con ustedes que Redwood Church of God es un ministerio internacional. Actualmente está en un proceso de siembra y de crecimiento al mismo tiempo. Redwood Church of God es un ministerio americano que tiene la iglesia americana los días sábados en la mañana. Que nos tiene a nosotros como un brazo, que somos la iglesia hispana los sábados en la tarde. Y hay una sede en Filipinas. Y ahorita, próximamente, los pastores de la iglesia americana van a viajar a Filipinas para agrandar la obra. Y siempre tenemos fe de que cuando los ministerios internacionales mandan misioneros, el Señor va a hacer algo especial. De nuestra parte, de mi esposo Miguel Meléndez y mi persona Ana de Meléndez, les damos las bienvenidas. Y para nosotros, aquí está en inglés y lo decimos en español, el cristianismo no es una religión. Es tener una relación íntima con Dios y sana con el prójimo. Estamos ubicados en Federal Way, Washington, Estados Unidos. Y nos gusta compartir la lectura de la misión, porque Dios ha puesto en nosotros la motivación y la inspiración y la necesidad y el compromiso y la convicción de trabajar con la sanidad interior. Mi esposo y mi persona hemos tenido un proceso hermoso y bien adornado de parte de Dios, por lo cual sabemos que Dios nos llama a la sanidad interior. Pero antes nos gusta compartir la misión, dice así, hacer discípulos y formar líderes con un corazón enseñable, impartiendo la sana doctrina conforme a la palabra de Dios. Nos gusta establecer un ambiente dentro del cuerpo de la iglesia, donde se manifiesta el amor de Dios a través de la comunión con el Espíritu Santo. Motivamos a nuestros líderes y miembros a ser responsables de su sanidad emocional y espiritual, a través de asumir sus procesos de sanidad interior, con el propósito de establecernos como una iglesia saludable que promueve la restauración del individuo, la familia y el matrimonio. Buscamos expandir el reino de Dios en la tierra. Nuestros servicios son los sábados de 6 y 30 a 8 en español. Y nos gusta compartir lo que Dios ha puesto en nuestro corazón de lo que significa para nosotros la sanidad interior. Entendiendo también, haciéndole saber que somos una iglesia que vamos a cumplir un año ahorita a finales de este año y que Dios nos ha venido probando todo este tiempo en fe, en paciencia, en esperanza, en obediencia, en compromiso. Y sigue sembrando semillas en nuestro corazón para que a través de nosotros, otros puedan recibir de esa semilla que Él nos da. Compartimos este concepto. La sanidad interior es un proceso mediante el cual una persona es liberada y sanada de heridas y de traumas del pasado, producidas por otras personas o hechos. Todas las personas tenemos heridas que están allí. Unas las hemos resuelto, otras están allí todavía cerraditas. Pero sabemos que Dios, cuando nos llama y lo aceptamos, Él hace la obra perfecta. Entonces estamos todo el tiempo. Dios va quitando capitas y Él nos va dando palabras, nos va dando semillas, nos va dando restauración, nos va dando transformación para compartirla con otros. Y a nosotros nos sigue sanando todo el tiempo. Y es importante transitar el camino del perdón para ello. Dice, estas heridas son las que impiden disfrutar una vida abundante en Cristo. Esto implica una transformación, una renovación de nuestra alma, voluntad, emociones y mente por medio de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Actualmente hacemos un estudio virtual los miércoles de 7, 8 y 30 de la noche. Mientras sigue creciendo la iglesia, la idea es en un futuro que sea presencial. Ahorita lo estamos haciendo con el libro Vida con Propósito. Es un libro que atrajo nuestra atención y como nuestra iglesia está en crecimiento, es un libro que nos permite sembrar semillas a las personas, a los nuevos creyentes, para que conozcan la palabra de Dios a través de los ejercicios y de las reflexiones del libro. Y porque una de las cosas más difíciles para, no solamente para el ser humano, sino para el mismo cristiano, es identificar el propósito bajo el cual cada uno estamos en este mundo. Y después que pertenecemos a una iglesia o que somos miembros de un grupo cristiano, muchas veces no sabemos identificar qué dones tenemos para servirle a Dios. Y este libro nos permite conocernos más, conocer más el propósito de Dios en nosotros para que nuestros talentos sean desarrollados y poder servir de manera más óptima. Esta es una pequeña introducción que hacemos todos los sábados para que quienes nos ven y quienes vienen, conozcan el ministerio y conozcan hacia dónde nos dirigimos con lo que Dios nos da. Ahorita comenzamos con la adoración y la alabanza a nuestra hija espiritual y hermana en Cristo, Norma nos ayuda con los controles. Nos podemos poner sobre nuestros pies y darnos, abrir nuestro corazón, abrir nuestro corazón, nuestra mente, nuestro oído para recibir de la adoración de Dios con alegría, con fidelidad. Adelante. Y con voz. Gracias, Señor, por esta tarde, Padre Celestial. Así es, Señor, te alabamos y te bendecimos. Y este es un himno que a mí me llama mucho la atención y me gusta bastante y es bien alegre y lo conocemos muchos. Y le decimos... Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Y adelante. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, 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 te adoramos hoy. Eres Señor, puede aplaudir. Te adoramos hoy, aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Dígale, ¿cuáles son las misericordias que le da cada mañana? Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Gracias Señor, gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres fiel. Y le puede decir en qué es fiel porque a veces se nos olvida. Eres fiel Señor para darme amor. Eres fiel Señor porque me pude levantar esta mañana. Sí Señor, eres fiel porque tengo salud Señor. Siempre fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel. Porque puedo alabarte y bendecirte y glorificarte. Eres fiel porque me encuentro bien aquí alabándote Señor. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel, siempre fiel, siempre fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel y tu misericordia es eterna. Oh, sí Señor. Oh, sí Señor. Gracias Padre por tu fidelidad, por tu amor, por tu provisión. Por tu Espíritu Santo Señor. Eres fiel y tu misericordia es eterna. Oh Jesús, tú eres fiel. Oh Jesús, eres fiel. Eres fiel y tu misericordia es eterna. Eres fiel porque nos das de tu amor incondicional. Eres fiel porque inspiras nuestro Espíritu Santo. Eres fiel porque puedo orar por mis seres queridos, por mi salud y por la iglesia. Eres fiel y tu misericordia es eterna. Y dígale, lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Siempre te adoramos Señor y seguimos aprendiendo a adorarte. Bózate en este altar Espíritu Santo y bendícenos con tu presencia. Así es Señor. Eres Señor. Eres Señor. Eres nuestro Señor. Jesucristo, Padre y Hijo Espíritu Santo. Te damos gracias por tu presencia. Eres fiel. Amén. Gracias Señor. Gracias Señor. Y siempre este ritmo me pone a hacer ejercicios. Y alabo mejor al Señor. Le damos gracias Padre. Por tu presencia Señor. Esta adoración. Habla de cómo nos persigue la bondad de Dios. A veces no nos damos cuenta. Cómo su bondad nos arropa, nos bendice, nos protege, nos baña, nos persigue, nos alienta, nos inspira. Gracias Señor. Y te amamos Dios. Dígale en su mente o con su boca o con su corazón. Porque usted ama a Dios. Oh, sí Señor. Tu amor nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Desde el momento que despierto hasta la noche sé. Yo cantaré de la bondad de Dios. Y piensa en su corazón. Mi vida ha sido buena. A veces nos olvidamos cuál es su bondad. O por qué la tenemos. Cánteme. Grítenme. Dígale por qué o para qué. Con mi ser con cada aliento. Oh, sí Señor. Yo cantaré de la bondad de Dios. Dios, yo te amo. Dios, yo te amo. Dios, me has guiado por el fuego. Tú siempre estás en la oscuridad. Te conozco como padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. Gracias por tu bondad, Señor. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan, tan fiel. Con mi vida ha sido tan, tan fiel. Con mi ser con cada aliento. Dígale. Yo cantaré con la bondad de Dios. Oh, sí Señor. Tu bondad, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Oh, sí Padre creemos en tu fidelidad. Gracias por acompañarnos. Nos queremos rendir a ti, Señor. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. La palabra dice que las bendiciones de Dios nos alcanzan. No las tenemos que buscar. Si somos obedientes, ellas nos alcanzan. Nos arropan. Y piense que Dios lo tiene en el hueco de su mano. Es parte de su fidelidad. Dígale, gracias porque soy la niña de tus ojos. Oh, bendito Dios. Con mi ser con cada aliento. Dígale. Yo cantaré de la bondad de Dios. Así es, Señor, que alabamos, que queremos, que queremos glorificar. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan, tan fiel. Con mi ser con cada aliento. Yo cantaré de la bondad de Dios. Oh, sí, Señor, cantaremos de tu bondad, de la bondad de Dios. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias porque cuando nos conectamos con tu Espíritu Santo, nos enseñas de tu bondad, de tu fidelidad, de tu amor, de tu comprensión, de tu inspiración, de tu revelación. Revelate a nosotros en esta tarde, Espíritu Santo de Dios, porque te necesitamos, Señor. Necesitamos de tu presencia. Necesitamos de tu palabra, Padre. Necesitamos seguirte y conocerte más cada día, Señor. En el hermoso nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y mire cómo es hermoso ese nombre. Creo que este pequeño hino y esta oración también la hemos escuchado. Leíste el verbo en el principio. Gracias, Padre. Unigerito de Dios. Bendito sea el Señor. El misterio de tu gloria. Revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a Él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre es, gracias, Señor, por tu nombre de Dios, Jesús. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Es un día que debemos recordar, ese rescate que Él hizo por nosotros, para que hoy lo podamos alabar, y agradecer su obra en nuestra vida. Oh, bendito Dios, oh, sí, es, Señor, majestoso su nombre, majestoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestoso su nombre es, nada se iguala a Él. Majestoso su nombre es, no hay otro nombre. Oh, sí, Padre. Gracias, porque tu nombre es, sobre todo nombre, Jesús. Tu nombre es, sobre todo nombre, es majestuoso, es alabado, es bendito, es misericordioso, es todo poderoso. desde lo partiste, la culpa vacía, ahora está. Gracias, Señor. Todos los cielos de fara, tu gloria profana, resucitaste, majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás, tuyo, y la gloria, Señor. Oh, bendito Dios, estás en este lugar, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por honrarnos con tu presencia, Espíritu Santo, Dios. Cómo bendices este lugar, Señor. Cómo bendices nuestra boca, Padre. Cómo bendices nuestro ser, nuestro corazón, y nuestra alma, con tu presencia, Señor, nos honra, Padre Celestial. Oh, bendito Dios, podemos sentir tu presencia, eres incomparable, eres inigualable, eres poderoso, eres majestuoso, alábelo, glorifíquelo, bendígalo, agradezcale, glorifíquelo, desde el fondo de su corazón, de su mente, de su cuerpo, de todo su ser, porque Él está aquí, para que usted lo pueda escuchar en esta tarde. Eres majestuoso, Señor, eres majestuoso, eres poderoso, eres inigualable, eres bendito, Señor. Gracias, Padre. Bendecimos esta tarde en el nombre de Jesús. Pueden tomar sus asientos. Amén. Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Gracias por estar aquí. El Espíritu Santo de Dios está aquí, en este lugar. Prepare su corazón, prepare su corazón, porque el Señor quiere entrar en Él, y empezar a limpiar, a quemar con el fuego de su Espíritu Santo, todo aquello, que de una u otra manera, usted necesita sacar de Él. Permítale que sea el Señor el que tome eso, que le está causando un dolor, que le está causando un sufrimiento, que sea el Señor el que cuando usted le diga, Señor, aquí está mi corazón, te abro mi corazón, es para que tú tomes todo aquello, que me hace ir a ese lugar, donde me siento quebrantado, o quebrantada, donde creo que mis fuerzas se desfallecen, pero sabe, Dios está con usted. A pesar de las circunstancias, que en las que nosotros podemos pasar, Dios siempre va a estar con nosotros, y sabe por qué lo digo, porque aún estamos vivos, porque estamos aún respirando, nos dio una nueva oportunidad, el día de hoy, para que usted hoy esté aquí. Yo no sé, cuál puede ser su circunstancia, pero déjeme decirle, que yo también he pasado, por circunstancias difíciles, cada quien, su circunstancia, la mira bien difícil, y es verdad, porque sólo usted puede saber, el dolor que siente en su corazón. Aunque yo llore, también, mi dolor no puede ser igual al suyo, cada uno tiene un dolor, por eso Dios, dice la palabra del Señor, que viene a visitar, el corazón del hombre. Entonces, yo a veces me pregunto, ¿cómo está mi corazón, para que Él lo visite? Si lo tengo lleno de escombros, si lo tengo lleno de, de cosas que, que le impiden que Él pueda entrar, o si yo estoy tratando de gritarle, Señor, ven, ayúdame, a limpiar este corazón, porque tengo cosas en Él, que yo no las puedo sacar, pero para ti, nada es imposible. Amén. Yo no sé cómo estarán sus hijos, o sus hijas, sus familiares, pero sí le puedo decir algo, yo también he tenido pérdidas, yo también he perdido hijos. Mire, yo, cuando me bauticé por primera vez, fue en el año 2000, me llevaron engañado, porque yo andaba, en una situación de calle, para aquel tiempo, y me invitaron como si fuera a la playa, pero resulta que cuando llegamos a la playa, era una iglesia cristiana, que iba a hacer muchos bautizos, y entre eso, estaba yo, pero cuando uno tiene necesidad, uno va por la necesidad, y yo tenía necesidad de comer, de alimento físico, y cuando llego allá, me bautizaron, pero ¿sabe qué? ya habían pasado, aproximadamente, siete u ocho años, de haber fallecido, un hijo pequeñito, que tuve yo, de siete meses, y cuando, a mí me introdujeron en esa agua, y yo salí, ¿sabe qué fue lo que vi? A mi hijo desde el cielo, diciéndome, papi aquí te espero, yo no sabía si yo iba a llegar allá, hoy estoy seguro que sí, porque estoy aquí, porque yo en aquel tiempo, hasta ahora en la calle, pero déjeme decirle, si usted ha venido hoy aquí, es porque el Señor, quiere sanar su corazón, usted no se equivocó de iglesia, usted, llegó en el tiempo perfecto, en que el Espíritu Santo de Dios, va a sanar todo aquello, que a usted no le permite fluir bien, delante del Padre, amén, cierre sus ojitos, Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego Señor, que seas tú mirando, el corazón de cada uno de mis hermanos, y hermanas aquí presentes, yo presento delante de ti, en tu presencia Señor, la vida de ellos, creyendo Señor, que tú vas a sanar hoy, que ellos no se van a ir de aquí, igual como vinieron, que ellos hoy van a recibir, de tu parte Señor, el fuego de tu Santo Espíritu, quemando todo lo que no te agrada, te ruego Padre, que así como tu paz, sobrepasa todo entendimiento humano, así le hagas percibir a ellos, en su corazón, y también, que le hagas entender, y saber, que tú estás en el control, de toda situación, que pueda estar, en torno a ellos, yo te ruego Padre, desde mi corazón, desde este lugar, en el que tú me has parado, con una responsabilidad, muy grande, y es la de transmitir, con verdad, tu verdad Señor, que no sean palabras mías, las que yo ponga, ni mi pensamiento, solo quiero ser, tu portavoz, así como este micrófono, hace que ellos me puedan escuchar, te ruego Señor, en el nombre de Jesús, que sea tu Santo Espíritu, abrazándolos, con un Espíritu de amor, en todo su ser, Espíritu, alma y cuerpo, porque necesitamos de ti Señor, necesitamos de tu presencia, tal vez fallamos Señor, pero, así como fallamos, también podemos correr delante de ti, decirte Señor, perdóname, aquí estoy, te he fallado, pero tú eres fiel, para perdonarnos, tú lo has prometido, y sé que tú cumples tus promesas, así que Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro, que el fuego de tu Santo Espíritu, que la presencia, del ángel de Jehová, que acampa alrededor de los que te temen, y los defienden, hoy Señor, están en este lugar, cobijando a cada uno de ellos, protegiendo su familia, protegiendo su corazón, protegiendo su mente, te ruego Señor, que empieces a cambiar, y a transformar, cada una de estas vidas, que hoy llegaron aquí, buscando eso de ti, no de mí, de ti Señor, y estoy seguro, que tú se los vas a dar Padre, yo estoy seguro, que tú se los vas a dar, porque si me los diste a mí, que tal vez, era, o me consideraba yo, menos que ellos, que han venido aquí, en una forma tan bien, tan linda, entonces, también tienes para ellos, lo mejor Señor, muchísimas gracias Padre, en el nombre de Jesús, amén, y amén, bueno, de verdad que les doy la bienvenida, muchísimas gracias, por estar aquí, este, el Espíritu Santo de Dios, crea, créalo, créalo, que el Espíritu Santo de Dios, está con usted, Jesús dijo, en su palabra, que era necesario, que Él se fuera, para dejarnos al Consolador, nosotros necesitamos, todo el tiempo, consuelo en nuestro corazón, usted me puede ver a mí, un hombre de este tamaño, con el pelo ya blanco, pero yo también necesito, consuelo en momentos de mi vida, todo ser humano, que quiera depender, y amar a Dios, necesita de su consuelo, porque es el único, que va a poder llenar, ese vacío, tan grande, que nosotros, mismos, abrimos, porque es como que, si abriéramos un hueco, y no supiéramos después, cómo taparlo, y mire, qué bonito, para mí, es la confirmación, del Señor, que va a cumplir, el deseo de tu corazón, mi hermana, que esa Biblia, que tú tienes en las manos, es igualita a la mía, así es la mía, tengo cinco años, con esa Biblia, desde que yo llegué aquí, a los Estados Unidos, y me metieron en una cárcel, cuando me pasé la frontera, y no la dejo, ni la dejaré, ¿sabe por qué? no porque sea un amuleto, sino porque fue donde Dios, me habló, y sabe qué, así como Jacob, puso una piedra, y levantó un altar, en el lugar, donde él peleó con el ángel, que dijo, que ese iba a ser un lugar santo, puerta del cielo, así mismo es, cada palabra, que hay en esa Biblia, donde el Señor, nos habla, y sabe qué, muchas veces, otro la puede leer, pero no va a conseguir ahí, las palabras que Dios le dijo a usted, porque son para ti, las palabras son para ti, cada uno de nosotros, tiene un trato, particular, con el Señor, especial, a mí no me gusta decir, la palabra exclusivo, porque, le veo un doble sentido, de excluir, pero también puede ser, de que usted, es único para el Señor, amén, así que, tenga confianza, en el Señor, porque Él va a ser, lo que usted crea, que Él va a ser, pero usted tiene también, que cumplir con un requerimiento, tener fe, porque sin fe, es imposible agradar a Dios, sin fe, es imposible agradar a Dios, y bueno, a mí me gustaría, hacer una pequeña introducción, y cuando la pastorana, hablaba sobre que, el título se llamaba, bendiciones, y después dijo, perdón, decisiones, déjeme decirle, que estando yo ahí parado, recibí en mi espíritu, que el producto, de una buena decisión, es la bendición, si, yo no lo había visto así, pero si usted toma, una buena decisión, en su vida, usted va a recibir, una buena bendición, una consecuencia, linda, de esa buena decisión, y me gustaría, compartir primero, porque a mí me gusta, de alguna manera, conocer, los conceptos, de las palabras, entonces, esta decisión, es, mire, determinación, definitiva, que usted, adopta, en un asunto, hay que tomar, una decisión, antes de que él llegue, ese es un ejemplo, el otro, el otro término, el otro concepto, es firmeza, seguridad, o determinación, con que se hace, una cosa, y sabe, que dice aquí, para tener, en un futuro, lo necesario, debo tomar, una decisión, en la que yo, debo emprender, un proceso, y un camino, cuando usted, toma la decisión, de aceptar a Jesús, en su corazón, usted también, tiene que aceptar, el proceso, que el Señor, le va a poner a su vida, pero nuestros procesos, a veces son, más largos, o más cortos, porque nosotros, los alargamos, o los acortamos, de qué manera, le voy a poner, un ejemplo, en el caso mío, cuando yo pasé, en la frontera, en mi esposa, le habían dicho, que eran 45 días, y estuve siete meses, detenido, pero resulta, que en esos siete meses, yo aprendí, a depender de Dios, cuando usted ve, que su proceso, se está alargando, usted rápidamente, tiene que ir, a los pies del Señor, para aprender, o conocer, qué es lo que Él quiere, de usted, porque, ¿cuál es el problema? Hay dos cosas, o usted se queja, y pasa, toda la vida, quejándose, y nunca va a ver, un resultado, o enfrenta, su proceso, reconoce, que necesita, hacer cambios, y transformaciones, en su vida, y sigue, de la mano, con el Señor, si no, usted no va a ver, lo que Él, le ha prometido, Él nos ha prometido, una tierra, prometida, a cada uno, a cada uno, de nosotros, la tierra prometida, no es, otro país, no es otra tierra, no es un terreno, sabe que es, es el bienestar, que usted, merece, que usted va a recibir, de parte del Señor, pero a través, de la obediencia, usted tiene que tener, una acción, ¿cuál es nuestra acción? Obedecer, ah, fallamos, sí, pero, así mismo, como lo he dicho, en otras oportunidades, no es lo mismo, que yo falle, aquí dentro del camino, a que yo falle, fuera del camino, si yo fallo, fuera del camino, no voy a tener, quien me recoja, no voy a tener, quien me levante, sino más bien, quien me pise, y me hunda más, porque los que están, fuera del camino, no son, este, los que tienen, el amor de Dios, en su corazón, y no es que no tengan amor, pero el amor que ellos tienen, es diferente al de Dios, en cambio, usted dentro del camino, a pesar de que la iglesia, del Señor, hay muchas cosas, hay muchas personas, que tal vez usted pueda pensar, y yo también, de que no son cristianas, sino hipócritas, o algo así, pues déjeme decirle, que la iglesia, es el hospital, donde vienen a sanarse, los hipócritas, y todas aquellas personas, que tienen una enfermedad emocional, espiritual, y física, nosotros lo que tenemos, es que aprender, a saber, cuál es mi posición, cuando yo estoy, en la iglesia, entonces, aquí el Señor, mientras estábamos, esta mañana, en la prédica, del pastor americano, el Señor, me revelaba, y me revelaba, y escribí esto, hay decisiones, que duelen mucho, pero el producto, a largo plazo, de una decisión, bien tomada, trae la oportunidad, y el beneficio, tanto a tu vida, como a la vida, de los que están, a tu alrededor, o de los que dependen, de ti, si usted quiere saber, si una decisión, que usted ha tomado, es buena, usted debe sentir paz, en su corazón, pero también, tiene que saber, que usted no puede, tomar una decisión, para su propio beneficio, porque las mejores decisiones, son las que benefician, a los que están, a nuestro alrededor, eso para mí, es una persona productiva, aquel que lo que hace, beneficia a los demás, pero si a usted, lo beneficia solamente, usted es improductivo, y yo también, entonces, es necesario, que nosotros, nos llenemos, del conocimiento, de la palabra, no tal vez, que seamos, unos teólogos, grandes teólogos, pero si que tengamos, como dice aquí, una relación estrecha, con el Señor, no una religión, sino una relación, tal vez nosotros, no hemos tenido, esas buenas relaciones, porque no tuvimos, los mejores ejemplos, de nuestros padres, pero sabe que, después que nosotros, empezamos a tomar decisiones, liberamos a nuestros padres, de la responsabilidad, de la carga, que ellos pusieron, en nosotros, y a partir de ahí, somos nosotros, los que debemos, obrar bien, no importa, lo que me hicieron, el perdón, trae bendición, usted quiere ser, bendecido, o bendecida, en su vida, aprenda a perdonar, no es fácil, pero si usted, no aprende a perdonar, entonces, va a ser más difícil, va a ser como subir, una montaña, de cuesta arriba, ahora fíjese, nuestras decisiones, deberían reflejar, nuestra esperanza, no deberían reflejar, nuestros miedos, sino nuestra esperanza, por ejemplo, en una pareja, y en una familia, o en un individuo solo, cuando la persona, toma la decisión, debe reflejar, en su entorno, esperanza, no miedo, y le voy a explicar, porque, cuando usted toma, una decisión, por miedo, tenga la plena seguridad, que usted va a ser, esclavo, de las consecuencias, de esa decisión, por el miedo, con que la tomó, el amor de Dios, echa fuera todo temor, dice la palabra, entonces, si usted no quiere, tener temor, en su vida, aprenda a amar, a Dios, pero más que eso, a recibir el amor de él, porque el problema de nosotros, es que no aprendimos a recibir, sino a dar, a dar o a tener, pero no a recibir, y porque se lo digo, bueno, hay algo muy sencillo, por lo menos en mí, a mí alguien antes, me venía a dar algo, por ejemplo, cuando yo empecé, en el camino del Señor, un día me dijo, mira, te quiero ofrendar una camisa, una franela, y cuando me la trajo, yo le dije, no, no, yo no puedo recibir eso, pero ¿sabe por qué? porque yo aprendí, que yo era el que tenía, que comprármela, o ganármela yo mismo, pero no que me la regalaran, y Dios, es un Dios de amor, que él, lo primero que nos regaló, fueron, los dones, y los talentos, que tenemos, pero la vida también, amén, entonces, fíjese, no podemos reflejar, nuestro miedo, y creo que estos elementos, son fundamentales, para tomar una decisión, y aquí los anoté, porque me llamó, mucho la atención, que nosotros, para tomar una decisión, y yo nunca había pensado esto, le digo, porque yo he sido un hombre, que gracias a Dios, después que él me rescató, ya hace 10 años, aunque todavía, tomé malas decisiones, en el transcurso, de estos 10 años, hoy espero en él, antes de tomar una decisión, pero fíjese, para tomar una decisión, usted debe tener, esperanza, y fe, las dos van a más, agarraditas de la mano, debe tener, sabiduría, y determinación, debe tener, paz, y humildad, lo más difícil, de todo esto, creo que es la humildad, porque la mayoría, de nosotros, los seres humanos, somos un poco arrogantes, orgullosos, y, y, yo no digo, que sea malo, o que sea bueno, pero si le puedo decir, que ese es, una pared, que uno levanta, entre Dios, y nosotros, nosotros, entonces, debemos tener, sabiduría, esperanza, y fe, determinación, paz, pero sobre todo, humildad, hay otra cosa, y es que, sobre todo, nosotros tenemos que tomar en cuenta, las consecuencias, que nos traerán, a nuestra vida, y a los que están a nuestro alrededor, sobre las decisiones, que nosotros tomemos, muchas veces, tomamos decisiones, lo digo por mí, yo llegué a tomar, algunas decisiones, este, sin consultar a mi esposa, una vez en la parte de la economía, y sabe que, me enredé tanto, que, a la final, tuve que pedir ayuda, y de la peor manera, endeudándome, ¿por qué? porque las decisiones, cuando hay una pareja, se toman juntos, cuando hay una familia, se toman juntos, y casi nunca, nadie está solo, puede estar solo, físicamente, pero si creen en el Señor, está junto con Él, entonces, hay que tomar la decisión, juntamente con Él, amén, ahorita, les voy a leer, este, versículo, de la Biblia, que, me respaldan, no tanto a mí, sino su palabra, sobre la toma, de las decisiones, y debemos tener, el entendimiento, y la comprensión, pero sobre todo, la confianza, de que Dios va a responder, Él lo que quiere, es que usted y yo, tengamos ese corazón abierto, y sincero, delante de su presencia, para que Él pueda ver, no que usted, le confesó, sino que usted, se llenó de valor, para presentarle a Él, lo que usted quería ocultar, cuando me refiero a ocultar, no me refiero a algo malo, sino que muchas veces, nosotros, no queremos decirle, a las personas, en el caso mío, a veces yo no le digo, a las personas algo, por ejemplo, a mi esposa, porque no quiero, que se preocupe, pero no se trata de eso, se trata, de que debe haber, unidad, o podrán dos juntos, podrán andar dos juntos, que no estén de acuerdo, verdad que no, entonces, para poder estar de acuerdo, hay que tomar una decisión, lamentablemente, si los dos toman la decisión, los dos personas, la familia, o la madre, con los hijos, deben estar, dispuestos, a asumir, las consecuencias, que venga de la decisión, por eso, es que no es fácil, tomar una decisión, ahora, este, por supuesto, tomando siempre en cuenta, primero, cuánto nos amó, cuánto, en cuánto, en cuánto nos amó Dios, porque Él, me enseñará, a través de su sabiduría, a tomar sabias decisiones, tomar en cuenta, que ni la tristeza, ni la ira, ni la amargura, pueden ser el motor, que nos impulse, a tomar, las decisiones, yo hace varios años, en el 2013, fui a un, fui a un, a un congreso, en Colombia, primera vez que iba yo, a un congreso, así de ese tipo, y yo iba, pues todo sorprendido, y resulta, que llegó un señor, que para aquel tiempo, no sé si estará vivo, estará muerto, pero para aquel tiempo, ya tenía 80 años, entonces, este, este señor, que por cierto, profesor de una universidad, de una universidad, aquí en Estados Unidos, él es dominicano, José Batista, se llama él, o se llamaba, él dijo algo, cuando usted vaya, a tomar una decisión, no lo tome con la tía, y yo dije, entonces yo dije, bueno, este es chistoso, igual que yo, porque de donde soy yo, allá en Venezuela, pues nos gusta echar muchos chistes, pero resulta, que cuando él está hablando, él dice que él está hablando, muy en serio, porque la gente se ríe, y él no era de él, él era serio, entonces, yo le puse la tía, porque es la tristeza, la ira y la amargura, si usted tiene alguno de esos elementos, en su vida, en el momento de tomar una decisión, es mejor que se espere, a tener paz, a tener calma y tranquilidad, porque cuando, una de esas emociones, son las que lo impulsan a usted, a tomar una decisión, entonces, tenga la plena seguridad, que la consecuencia, va a ser catastrófica, y les voy a poner un ejemplo, hay hombres, que han abandonado a la esposa, y a los hijos, tomando una decisión, porque tal vez, él en su cabeza, no recibe, o no cree recibir, lo que él se merece, de su esposa, entonces, va y se busca otra mujer, pero resulta, que no se dio el tiempo, para conocer a esta mujer, y a esta mujer, le salió, peor, que lo peor, pues, ¿entiendes?, ¿por qué?, él toma una decisión, basado en algo, que, ni siquiera estudió, porque la mujer, que está a mi lado, ella hace sacrificios, buenos, que yo los valoro, si hay cosas, que no me gustan de ella, ¿cuál es mi deber, como su esposo?, amarla, más nada, yo no tengo que ponerme, a estar sacando, conjeturas, ni hacerme preguntas, no, porque cuando yo la elegí a ella, hace 40 años, es ella, entonces, la elección, que usted haga, es una decisión, cuando usted decidió, aceptar a Jesús, en su corazón, no quiere decir, que usted va a andar, para arriba y para abajo, con una Biblia, no quiere decir, que usted va a andar, en las calles, gritándole a todo el mundo, Cristo viene, no, usted tiene que caminar, como caminó Jesucristo, para que sea ese modelo, y ese ejemplo, que los demás, están esperando ver, porque hay mucha gente, en oscuridad, hay mucha gente, en tiniebla, y si el Señor, puso una luz en ti, entonces, tú tienes que ser, un excelente portador, de esa luz, hay unos pastores, que dicen, que usted y yo, somos los portadores, de la gloria de Dios, pero todo, termina siendo, una decisión, entonces, fíjese lo que dice aquí, Proverbios 3, del 5 al 6, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te ruego, que esta sea una palabra, que entre Señor, a la profundidad, de nuestro corazón, se haga rema, en nuestro espíritu, y la podamos poner, en práctica, todos los días, para vivir, conforme, a la obediencia, que tú quieres, de nosotros Señor, porque tú demandas, de nosotros, una obediencia, que lamentablemente, te la damos, parcial, no completa, pero tu amor, tu misericordia, tu bondad, tu paciencia Señor, es tan grande, con nosotros, que tú aceptas, ese pedazo, de nosotros, ese pedacito, pero también, tu palabra dice, que si, en lo poco, nosotros somos fieles, tú en lo mucho, nos pondrás, entonces, tenemos que tomar, la decisión, de aprender, a ser fieles, en lo poquito, en lo poquito, dice así, fíate del Señor, con todo tu corazón, y no te apoyes, en tu propia prudencia, reconocele a Él, en todos tus caminos, y Él enderezará, tus veredas, entonces, que, porque esto, tiene que ver, con una decisión, porque usted, tiene que decidir, en quien va a confiar, en quien quiere confiar usted, en el prestamista, o en el Dios, que es el dueño del oro, la plata, la tierra, y su plenitud, que tal vez, Él le vaya a buscar, una persona, que le preste el dinero, pero que no lo va a desangrar, cuando usted, mete a Dios, primero, en el negocio, que usted vaya a hacer, tenga la plena seguridad, que el Señor, si usted sabe esperar en Él, le va a poner, la persona correcta, y le voy a hablar, de un testimonio, que me pasó a mí, un día, venía yo de traer, de llevar a mi hija, a la universidad, y me había venido, con mi nieto, para no dejarlo solo, en la casa, porque ya mi esposa, se había ido a trabajar, y, cuando, cuando yo regresé, algo pasó en el carro, lo cierto es, que se rompió una correa, saltó el tiempo, la correa del tiempo, y se me rompieron, seis válvulas del carro, como yo no soy mecánico, no sabía nada de eso, pensaba que era la correa solamente, pero no, y, ¿sabe qué me pasó? No, conseguía nadie, un amigo, que me prestara el dinero, para arreglarlo, pero tenía un amigo, que él quería ir a mi casa, allá en Venezuela, porque tenía un jardín, de 800 metros cuadrados, tenía una piscinita ahí, y hacíamos, de vez en cuando, un barbecue, una parrilla, entonces, él gastaba, cada vez que quería venir a mi casa, que fueron dos veces nada más, lo mismo que costaba, toda la reparación del motor, en carne, en aguardiente, en todo, y un día le dije, pero bueno, hermano, si tú tienes el dinero para eso, ¿por qué no me lo prestas? y él me dijo así muy claro, no, yo soy tu amigo, pero esto es para disfrutármelo yo, entonces, me dijo, yo te voy a llevar mañana, para donde un prestamista, que te va a prestar esos reales, para que arregles tu cuestión, y yo le dije, pero chico, ¿no ves que se me va a cobrar interés, y yo no tengo trabajo, yo trabajo es con el carro, bueno, yo le dije, bueno, está bien, accedí, vámonos, cuando íbamos a mitad de camino, yo le dije, párate aquí, y yo me puse a orar, le dije, padre, en el nombre de Jesús, te ruego que me perdones, por haber tomado esta decisión, así tan rápido, pero yo quiero, señor, que seas tú, el que me hable, entonces le dije, mira, ¿sabes qué? vámonos para la casa, yo no voy para ningún lado, estando en la casa, apenas llegamos, no habían pasado cuatro minutos, cuando me llamó un señor, que lo conocí una sola vez en mi vida, y hacía dos años, que no sabía nada de él, lo conocí en un curso de matrimonio, en otra iglesia, y habían quedado los números de teléfono, porque se hacía un grupo, mientras duraba el curso, y sabe qué, él me llama y me dice, hermano, ¿cómo está? y yo ni lo reconocí, bien, le dije yo, Dios lo bendiga, ajá, ¿y con quién hablo? me dice, no, soy el hermano así, ¿se recuerda a mí? y está, ah, sí, y ay, que es de su vida, y yo le dije, bueno hermano, este, me dijo, bueno mire, yo no voy a entrar en conversación, desde anoche, el señor me ha inquietado, y me ha inquietado, me dijo, llama a mi hijo, porque algo le pasa, y entonces, yo le dije, ay, dígame qué le pasa, yo le dije, bueno, me pasó esto, esto, me cobran 100 mil bolívares, para arreglar el motor del carro, me dijo, véngase mañana a las 9 de la mañana, que aquí le tengo el dinero, yo me fui, casi a pie, y sabe cuánto tenía que caminar, tenía que caminar, bueno, me fui de Cabudaria a Barquisimeto, pero a donde me dejó el carro, tuve que caminar 4 kilómetros y pico, casi los 5, para llegar al negocio de él, él llegó, y me dijo, pase por aquí, aquí tiene esto, 100 mil bolívares, para que arregle el motor, y aquí tiene esto, para que pague un taxi, y se vaya para su casa, y si usted me los puede pagar, me los pague, y si no, no importa, porque esto, me lo dio el señor a mí, como una encomienda, ya depende de usted, que usted sea agradecido con el señor o no, y es verdad, mire, yo pasé un año, para pagar ese dinero, porque tampoco era fácil hacerlo, pero lo pagué, y sabe qué es lo que aprendí, que un hombre, que aprende a tomar decisiones, de la mano del señor, también aprende a ser agradecido, con lo que el señor le da, si usted quiere, ver buenos resultados en su vida, tiene que empezar a hacer cosas, que le agraden al señor, haga el esfuerzo, y déjeme decirle, que yo, aunque estoy aquí parado, como un pastor del señor, porque él fue el que me dio esto, no es fácil, no crea, porque usted me ve a mí aquí, yo soy más que usted, no, yo soy un servidor suyo, y tengo la responsabilidad, de servirle bien, tengo la responsabilidad, de que con lo que yo le sirva a usted, le agrada al señor, y que tiene que ser, con la verdad de él, y no con los cuentos míos, porque yo solo me paro aquí, y si le voy a decir algo, un testimonio, se lo digo de mi vida, no algo que me contaron, no algo que lo supe, no algo que lo leí, sino que lo viví, y yo sé, por lo que usted puede estar pasando, o no, pero también, le puedo decir, que de esto, si tengo la plena seguridad, que si usted se va, a los pies del señor, usted va a recibir respuesta, usted va a recibir respuesta, porque usted está aquí, por una respuesta, y el señor, quiere que tu corazón, se vaya lleno, de su respuesta, padre, en el nombre de su señor, yo declaro, que el corazón, de cada una de mis hermanas, y de mi hermano, Sergio, de mi hermana Norma, mi hermana pastora, de Kimberly, Miles, Sara, en el nombre poderoso de Jesús, hoy reciban, dentro de ellos, esa luz, esa esperanza, que tanto tú, quieres que nosotros tengamos, de ti señor, porque, tenemos que aprender, a depender de ti, hay, otro versículo, que me llamó, mucho la atención, que lo tengo, ya se los digo ya, y es el Salmo, 73, 23, y me llama la atención, porque, tal vez nosotros, en la Biblia, no conseguimos la palabra, no, que a través de una decisión, que yo tomé, este, el señor me respondió así, no, nosotros no tenemos, que ser muy inteligentes, para darnos cuenta, de que una decisión, va acompañada, de una buena, este, guianza, por ejemplo, en el mundo, de los negocios, hay personas, que hacen negocios, y buscan asesores, para que lo ayuden, con la decisión, que van a tomar, correcto, entonces, si nosotros, estamos en el camino del señor, y tenemos tropiezos, y tenemos circunstancias, y dificultades, en nuestra vida, déjeme decirle, que el señor, tal vez permite, nuestro sufrimiento, por un espacio de tiempo, solamente para aprender, pero si nosotros, seguimos sufriendo, ya es por nosotros mismos, porque el señor, nos da la respuesta, lo que pasa, es que a veces, no nos gusta, un no, por respuesta, nosotros, los seres humanos, siempre queremos, que Dios nos diga que si, y yo le voy a poner, un ejemplo, si su hijo le dice, de 14 años, mira mami, o papi, me voy para una discoteca, y allá voy a hacer, a fumar marihuana, voy a beber, voy a hacer, y llego aquí, a las 5 de la mañana, usted le dice, con mucho amor, que si verdad, no verdad, verdad que no, pero ese no, no es malo, usted lo está protegiendo, verdad que si, usted le está guardando, de un mal, así mismo es papá Dios, con nosotros, así que, el asunto es, que como ya somos grandes, creemos que como somos mayores de edad, y grandes, entonces podemos hacer, lo que no le permitimos hacer, a los pequeños, que le parece, pero el señor, es nuestro padre, y así tengamos 80, o 100 años, somos sus niños, la Biblia dice, que somos sus pequeñitos, donde lo dice, bueno, donde dice, donde él, se paró en el juicio, Jesús, y entonces puso los cabritos, de un lado, y los, y los, y las ovejas, del otro lado, y dijo, ustedes, este, pueden entrar al reposo, de mi señor, porque, al reposo del señor, porque ustedes, cuando yo estuve desnudo, me vistieron, cuando estuve hambriento, me dieron de comer, cuando estuve en la cárcel, me visitaron, cuando estuve en el hospital, también me visitaron, y ellos dijeron, y cuando te hicimos esto, cuando se lo hicieron, a uno de mis pequeñitos, a mí me lo hicieron, entonces, la Biblia, lo que hay es que, pedirle la revelación a Dios, ya ella está revelada, pero la revelación, a nuestro entendimiento, porque a veces, queremos leer la Biblia, como si fuera un libro, de cuentos, y esto no es cuento, esto es una gran verdad, entonces, este, mire lo que dice, el Salmo, 73, 23 y 24, sin embargo, yo siempre, estoy contigo, tú me has tomado, de la mano derecha, con tu consejo, me guiarás, y después, me recibirás, en gloria, entonces, este es David, cuando él dice, sin embargo, es porque David reconoce, las malas cosas que ha hecho, igual que nosotros, pero, también dice, yo siempre estoy contigo, David fue catalogado, como el hombre que tenía el corazón, conforme al de Dios, y si podemos, y si vamos a hacer una crítica, del Rey David, podemos ver que él mató, que él violó, hizo muchas cosas terribles, pero sabe que, él se arrepintió, genuinamente, el Señor lo que quiere, de usted y de mí, es que cuando nosotros, vayamos a su presencia, vayamos con el corazón, en la mano, desnudo, no tapado, con nada, Señor mira, aquí está mi corazón, yo quiero mostrarte a ti, esto, porque lo he tenido oculto, a mi familia, a mí mismo, lo he negado yo, he vivido de apariencia, te ruego Señor, que limpies todo esto, que está aquí, que afecta mi vida, y mi familia, porque sabe que, hace mucho tiempo, yo le conté a mi hermano Sergio, y a mi hermana, Eunice, este, mi testimonio, pero yo recuerdo, que yo tuve un hijo mayor, que yo lo dejé a él, cuando él tenía cinco años, o sea, me dejé de su mamá, y no lo vi más, cuando yo, caí en la situación de calle, porque el Señor, me rescató a mí, de las calles, de las drogas, y del alcohol, y de todo eso, mi hijo tenía 25 años, y yo tenía 46, duré más de 30 años, metido en esos vicios, fíjese que mi mamá, ni siquiera me reconoció, después de año y medio, de no verme, porque había perdido, 80 kilos de mi cuerpo, y ella nunca, pero yo siempre fui un hombre, así doble, pero imagínese, yo pesaba más, imagínese ahorita, imagíneme con 80 kilos menos, peso 112, pesaría 40 kilos, entonces, resulta, que mi hijo, me miró a la cara, ya un hombre de 25 años, y me restregó, todo lo malo que yo hice, todas las mentiras que le dije, todas las cosas que, ¿por qué? bueno, porque lamentablemente, yo tomé una decisión mala, yo decidí, por el mal camino, y no por mi hijo, aunque yo pueda justificarme, que no, que yo no sabía lo que hacía, no, todos sabemos lo que hacemos, todos, porque cuando usted hace algo, aunque sepa que lo ha hecho mal, a la hora de usted irse a dormir, usted piensa en eso, entonces, o lo tira al, al bote del olvido, y duerme, o eso no lo deja dormir, resulta que, en estos días, ya de esto, han pasado ya, eh, 13 años, y en estos días, este, tuvimos otra discusión, bueno, hace un año, y me dijo que yo fui un mal padre, pero yo me puse a pensar algo, yo sé que yo tomé malas decisiones, y tuvieron malas consecuencias, pero, ¿sabe qué? Sacando la cuenta de todo, me di cuenta que sí, que yo fui un mal padre, pero no, porque yo quise ser un mal padre, sino porque, nadie nace con un catálogo de papá, abajo del brazo, o de mamá, eso se aprende, pero por no tener el conocimiento, de nuestro padre celestial, tampoco sabemos ser papá, o mamá, porque dicen que el amor de una madre, es el que más se acerca al amor de Dios, más que el del padre, imagínense, y entonces resulta que yo le dije, hijo, ¿sabes qué? Sí, yo fui un mal papá, y sé que tuve muchas equivocaciones, pero ahorita estoy seguro, que con todas y esas equivocaciones, que yo cometí, todo lo que yo hice, lo hice, por el bien de ustedes, que no me resultara así, fuera otra cosa, porque no tenía el conocimiento, y la palabra es muy clara, cuando dice, que el pueblo de Dios, perece por falta de conocimiento, entonces si usted está buscando al Señor, usted tiene que llenarse de su conocimiento, porque si usted conoce a su papá, usted sabe lo que le va a agradar a él, y lo que no, ¿cuántos de nosotros no hemos dicho, a un amigo que nos ha dicho, por lo menos a mí, mira, vamos para tu casa, yo tuve un amigo que me dijo un día, vamos para tu casa, y agarramos una gallina de esa, que tiene tu abuela allá en el corral, y nos la cocinamos esta noche, y yo le dije, bueno, si te vas a meter, te metes vos, porque papá tiene un revólver, y él duerme al lado del gallinero, si te pega un tiro, que te lo pegue a vos, le dije yo, entonces resulta, que pues se llevó un susto con mi abuelo, pero él tomó la mala decisión, pero yo no, ¿sabe por qué yo no tomé la decisión?, yo también quería comer gallina, pero ¿sabe por qué yo no tomé la decisión?, porque yo conocí a papá, entonces cuando usted conoce a papá, que está en el cielo, usted debe saber, que decisión va a tomar, que le agrada a él, y que no, muchas veces, él tiene tanta paciencia con nosotros, que cuando tomamos una decisión equivocada, él espera que nosotros nos demos cuenta, para clamarle a él, y él cambiará, el orden de esa, por eso es que dice, encomienda tu camino a Jehová, confía en él y él hará, pero si usted no encomienda su camino a él, sino que se lo encomienda a usted mismo, a su conocimiento, a su experiencia, eso tiene un valor, pero el valor, de la sabiduría de Dios, está por encima de todo, está por encima de todo, tenemos otro, otro, hay muchísimos, hay muchísimos, este, versos en la Biblia que habla, fíjese, si usted quiere ser una persona, llena de una buena decisión, de sabiduría para tomar decisiones, fíjese lo que nos dice Mateo 7, versículo 12, por eso, todo cuanto queráis, que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley, y los profetas, si usted no quiere, que la policía, le ponga un ticket, usted no se puede pasar la luz en rojo, si usted quiere recibir, una buena cosecha, usted tiene que saber sembrar, ahora yo le pregunto, que tipo de semilla, carga usted en su alforja, o en su bolso, todos los días, cuando usted sale, porque todos los días, cada palabra que sale de nuestra boca, es una semilla, las decisiones, tienen un elemento principal, que son las que nos permiten, también, ver, que clase de consecuencias, va a tener, y es, la siembra y la cosecha, si usted siembra mal, recogerá mal, pero si usted siembra bien, recogerá bien, ahora, nos equivocamos sembrando, sí, pero resulta, que nos podemos equivocar, sembrando, pero podemos corregir la cosecha, como, arrepintiéndonos, el Señor lo dice muy claro, si, arrepentidos, y convertidos, o sea, que trae el arrepentimiento, conversión, entonces, si usted sembró mal, cuando tomó una mala decisión, resulta y pasa, que entonces, usted, va a recoger mal, pero si usted se da cuenta, en el trayecto, de su mala siembra, usted tiene que ir, como sembrador que es, a rectificar, su siembra, a sacar de raíz, esa mala semilla, que usted sembró, y, y sembrar una buena, y, ¿por qué le digo que tiene que sacarla de raíz? porque yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero en mi tierra, hay un, un sacate, que, que se ve muy bonito arriba, pero, cuando usted trata de sacarlo, pan se parte, porque la raíz, está tan arraigada, y tan profunda, que la gente allá, para poderlo sacar, lo hace con un, con un machete, imagínese, todo el machete, se lo meten en un lado, para cortar la raíz, y poderlo sacar, entonces, ¿qué significa eso? que si usted sembró mal, usted tiene que ir a la raíz, de su siembra, y pedir perdón, porque nuestras malas relaciones, con las personas, es por falta de perdón, a veces uno dice, bueno, pero ¿qué le hice yo a mi hijo? si, si yo a él no le he hecho nada, yo le voy a decir, usted le dio, de lo que le dio su papá, o su mamá a usted, a mí me dieron, de lo que me dio mi papá, y mi mamá, y eso fue lo que yo le di a mis hijos, cuando me di cuenta, ¿qué hice? ya no podía, eh, devolverlos a que fueran niños, y rectificar, empecé a caminar, ahora de grande, como el Señor quiere que camine, y esperé en el Señor, y ahora he recibido de ellos, este, halago, mi hijo, que nunca en mi vida me había, desde el mayor, de 37 años, me dijo en estos días, papi, que bonitas palabras, has escrito, de verdad que me sorprendiste, entonces, yo no trato de convencerlo a él, de que él sea cristiano evangélico, yo trato de convencerlo a él, de que hay un Dios, que puede transformar tu vida, y la mía, y nos puede cambiar, y que a través de esos cambios, puede venir un mejor vivir, un bienestar para todos, hay cosas de nuestro pasado, que no las vamos a poder cambiar, pero el Señor dice en su palabra, y jamás me acordaré, de todos tus pecados, y tus transgresiones, y los agarraré, y los echaré al fondo del mar, y jamás me acordaré de ellos, pero nosotros nos acordamos, nos volvemos buzos, y nos lanzamos, a sacar ese pecado, que el Señor, este, abandonó, votó, que se olvidó, y cuando él se olvida, se olvida, pero que sucede, venimos nosotros, y se lo paseamos por la cara, otra vez con nuestra actitud, debemos aprender, humildad, no para, para, hacernos las víctimas, o para mantenernos humillados, delante de la gente, no, de la presencia del Señor, porque él te va a exaltar, delante de todos, él te va a exaltar, pero siempre y cuando, tomes la decisión, en tu corazón, de tener una sola intención, que es agradarlo a él, a veces va a ser difícil, porque vamos a tener personas, palabras, voces, que siempre van a estar hablando, a nuestros oídos, tratando de convencernos, de todo lo contrario, de lo que el Señor, nos quiere dar, y por eso es que no caminamos, por eso es que no avanzamos, muchos, nos dicen, y que haces tú ahí predicando, si no va gente, o esto, o aquello, que quiere hacer el enemigo, tratar de desanimarme, pero hoy, ustedes son la respuesta, de que el Señor me dijo, continúa, ustedes son la respuesta, y yo no espero, que ustedes vengan todo el tiempo, yo sé que ustedes, vinieron a visitarnos, pero ustedes vinieron a traerme, a mí, una buena nueva, de parte del Señor, pero el Señor, también quiere, que así como vinieron a traer, también se lleven, y se lleven lo mejor de Él, porque usted, tiene, en ese corazón, un espacio grande, que el Señor quiere ocupar, Él quiere ocupar, todo ese espacio, Él quiere que sea usted, la que le diga, mira, aquí está mi corazón, yo no sé cómo hacer esto, pero, tú eres todopoderoso, ayúdame, esa es la mejor alabanza, y adoración a Dios, que le podemos hacer, aprender a amarlo a Él, de verdad, ponerlo a Él, de primero, en todas las cosas, mire, le voy a contar, este otro testimonio, en mi trabajo, hicieron una reunión, ayer, donde, hay muchas, hay varias áreas, hay alrededor de siete áreas, y todas las demás áreas, les exigieron, que para poder recibir, el bono, un bono que da la compañía, porque se dieron cuenta, que iban mucho al baño, que perdían tiempo, que se escondían por allá, por acá, porque pusieron cámaras, para ver todo eso, entonces les exigieron, entre 45 y 50 horas, para poder recibir ese bono, semanales, el único, que quedó, con 40 horas normales, fui yo, y sabe por qué, porque yo decidí, que todo lo que yo haga ya, es para el Señor, no para mí, entonces la Biblia dice, que todo lo que nosotros hagamos, sea como para el Señor, entonces, a veces yo pregunto a la gente, para quién quieres hacer esto, para tu hijo, para tu hermana, para tu mamá, para tu papá, para tu jefe, no, tienes que hacerlo, para aquel, que te tiene allí, aún en medio del proceso, aún en medio de la circunstancia, pero está esperando, mire, que deje el paso, un paso que usted dé, lo va a sacar del lugar, donde usted estaba, pero si usted se queda, en una misma posición, usted va a seguir recibiendo, el sufrimiento, va a seguir recibiendo, de la circunstancia, no, el Señor quiere, que nos movamos, el Señor quiere, que nos movamos, pero nosotros, somos como, de verdad, que perdono, en mi ignorancia, pero no sé, si es Santo Tomás, o San Andrés, que dicen, que ver para creer, ok, si, no, ya yo no, ya yo no pienso, no lo sé precisamente, por eso, o sea, no lo tengo en cuenta, sé que es Santo Tomás, pero no lo tengo en cuenta, porque yo no necesito, compararme, con algo, que alguien haya dicho, de como eso, como ese dicho, ver para creer, no, yo creo sin ver, yo creo sin ver, mire, yo nunca en mi vida, me imaginé, que yo iba a estar aquí, ni pensé, que la condición, que yo tenía antes, le sirviera al Señor, para algo, siempre me descalifiqué, a mí mismo, pero sabe que, el Señor dice, que tú eres linaje escogido, eres nación santa, eres pueblo adquirido, entonces, si Él dice, todo eso de ti, ¿por qué no te lo crees? Yo me lo estoy creyendo, y déjeme decirle, que a veces viene la duda a mí, claro que sí, pero yo me lo estoy creyendo, en el momento que viene la duda, es como si me diera dos cachetadas, y me deja un poco, pero cuando reacciono, digo, no Señor, yo soy tu hijo, tal vez no seré el mejor de tus hijos, pero estoy seguro, que soy tu hijo, y voy para adelante, vamos hacia adelante, le voy a compartir, otro versículo, que está en Deuteronomio 5, 6, 21, y dice así, yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna, de lo que está arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra, entonces, lo que me llama más la atención de todo esto, dice, que nos sacó de tierra de servidumbre, y que no tendrás otros dioses, esto no se refiere, ni a la Virgen de Guadalupe, ni a la Virgen María, no, ¿sabe cuáles son mis otros dioses? mi carro, mi cuenta en el banco, la ropa de marca que yo uso, esos pueden ser mis otros dioses, mi trabajo, porque una imagen no va a ser nada, en realidad, pero, ¿a quién pones tú, primero, por encima de tu familia, por encima de ti mismo? Ahí, yo por lo menos tenía el trabajo, como un dios, yo era, bueno pues, no sé ahorita si nací en el trabajo, o no pues, sí, porque antes, mire, yo llegué a acumular, más de 10, más de 3 años, corridos, de vacaciones, y de días libres, porque, pues, allá era donde yo quería estar, y usted sabe cuál fue, la consecuencia de esa decisión, que perdí, para aquel entonces, este, la relación que tenía, con la mamá de mis hijos, y mis hijos, y no solamente eso, pasaron muchas otras cosas, porque no solamente, viene una consecuencia, una trae otra, y trae otra, y trae otra, y trae otra, y cuando usted se da cuenta, está debajo, de una montaña, de decisiones, malas, que no lo dejan levantar, el único, que lo puede levantar, se llama Jesucristo, pero usted tiene que confesarlo a él, y tiene, no me refiero, a que usted tiene que volver a hacer otra vez, la oración de fe, cuando yo digo, que usted tiene que confesarlo a él, es que usted tiene, que tener su nombre, en su boca, porque él es el nombre, sobre todo nombre, un nombre, que es para ser invocado, en el momento de la angustia, en el momento, en el que nosotros más necesitamos de él, amén, bueno, me gustaría, para cerrar, leerles, el Salmo 25, 12 y 14, y dice así, ¿Quién es el hombre, que teme al Señor? Él, le instruirá en el camino, que debe escoger, o que debe decidir, en prosperidad, habitará su alma, y su descendencia, poseerá la tierra, los secretos del Señor, son para los que le temen, y él les dará, a conocer su pacto, usted sabe, que significa esto, esto significa, que el Señor, te instruirá, cuando tú lo buscas, en el tomar la decisión, que vas a tomar, él te va a decir, cuál es la mejor, decisión, o cuál es la mejor, estrategia, que tú debes tener, para tomar la decisión, y cuando dice, en prosperidad, habitará su alma, es que tu alma, estará, este, sana, porque la prosperidad, del alma, es sanidad, es sanidad, no es sentimiento, de culpa, no es, este, sentimiento, de, de superioridad, o de inferioridad, no es baja, es autoestima, prosperidad, del alma, es sanidad total, y por otro lado, y su descendencia, poseerá la tierra, toda decisión buena, que usted tome, tenga la plena seguridad, que si ustedes tienen hijos, y están dentro de esa promesa, que el Señor les ha dado, toda la decisión, que ustedes tomen, le traerá, como consecuencia buena, a esos hijos, algo, herencia, porque somos herencia, del Señor, y a través de quien nosotros, alcanzamos esta herencia, a través de Jesús, asimismo, nuestros hijos, pueden alcanzar, la herencia, que el Señor tiene para nosotros, a través del Evangelio, con el que tú y yo, vamos a instruir, a nuestros hijos, tal vez, no a través de enseñarle, la palabra, como que mira, siéntate aquí, aquí dice esto y esto, no, modelando, caminando, como el Señor, quiere que caminemos, porque ya nosotros, no estamos, sino, para modelar, en nuestra propia vida, los cambios, y las transformaciones, que Dios, ha hecho, y quiere hacer, amén, quiero, orar, por ustedes, como es su nombre, mi hermana, usted, Elba, así, así tengo yo, una tía, se llama Elba, casualmente, hoy está cumpliendo años, Señor, pero está en Venezuela, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en este momento, Señor, te quiero pedir, por Elba, yo te ruego, Señor, que tu corazón, Señor, se una, al corazón de Elba, Señor, y de mi hermana, Candy, de mi hermana Eunice, y de mi hermano, Sergio, de mi hermano Miles, de mi hermana Sara, Norma, la pastora Ana, Kimberly, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo declaro, Señor, que ahorita, en este momento, el fuego de tu santo espíritu, Señor, empieza a quemar, todo lo que hay, dentro del corazón de Elba, así mismo, Señor, le da claridad, en su mente, a Candy, Señor, yo sé que, tú, Señor, estás trabajando, en ellas, algo, estás haciendo, en ellas, así mismo, Señor, te ruego, que como siervo tuyo, Sergio, Señor, sea, fortalecido, por ti, Señor, en la fe, que su esposa Eunice, Señor, se convierta, en esa mujer virtuosa, que ya es, pero que esta vez, Señor, será poderosa, en tu palabra, y para tu reino, porque ellos, están aquí, como instrumentos tuyos, al traer a Elba, y a Candy, a este lugar, yo te ruego, Padre, que no nos dejes avergonzados, a ninguno de tus hijos, Señor, que en el nombre poderoso, de Jesús, por esa sangre preciosa, Señor, que se derramó, en la cruz del Calvario, en este momento, Padre, en este momento, empieces a limpiar a Elba, Señor, en su corazón, en el nombre de Jesús, que su mente, su cuerpo, y su espíritu, se alineen, en este momento, tu palabra, Señor, así mismo, Señor, Eunice y Candy, ellas son guerreras, intercesoras, Señor, que han sabido, lo que es una batalla, y también saben, lo que es salir heridas, en las batallas, contra el enemigo, pero Señor, tú nos das la fortaleza, tu palabra dice, que tú, le das fuerza al cansado, Señor, que nos das la fuerza, como la del búfalo, que tienes para nosotros, Señor, bendiciones, que nos perseguirán, hasta lo último, de la tierra, que tú irás delante, de nosotros, como un poderoso gigante, quitando todo tropiezo, colocando nuestros pies, en lugares espaciosos, así que yo, Padre, te ruego, en este momento, Señor, que empieces, a hacer tu obra maravillosa, hermosa, y preciosa, en la vida de Candy, y de Elba, Señor, y así mismo, respaldes, la vida de Eunice, y de Sergio, Señor, que le des a mi hermano, Miles, Señor, mayor entendimiento, y sabiduría, y que también, traiga sanidad, healing, heart, Sara, healing in her body, in the name of Jesus, Padre, en el nombre de Jesús, trae bendición, your Holy Spirit, is above us, upon us, in the name of Jesus, en el nombre de Jesucristo, Señor, yo declaro, que tú sorprenderás, Señor, la vida de Elba, que ella saldrá, de este lugar, diferente, que tú le enviarás, a ella, Señor, a su entendimiento, estrategias, soluciones, a cualquier situación, o cualquier problema, que ella pueda estar, en este momento, pasando, Señor, y así mismo, también, traerá claridad de espíritu, a Sergio, y a Eunice, Señor, para que ellos puedan ser, esas guianzas, Señor, de personas, de matrimonio, de individuos, que en algún momento, necesitan una palabra, donde, a través de su testimonio, ellos puedan tener esperanza, y fuerza, Señor, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor Padre, declaro, que tú arropas a cada uno, sabemos que estás aquí, Señor, estás aquí, Espíritu Santo de Dios, empieza, Señor, como dice tu palabra, que es como el martillo, que quebranta la piedra, quebranta todo pensamiento, que se haya convertido, en piedra, en nuestro corazón, Señor, en nuestra mente, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, declaro, Señor, que tú, no dejarás, la vida, de Elba, ni de Candy, ni de Eunice, ni de Sergio, ni de Sara, ni de Norma, ni de Kimberly, ni de la pastora Ana, ni de Miles, hasta que no termines, tu obra completa, porque tú, lo has prometido, y estoy seguro, Señor, que hoy, hay un inicio, y habrá un después, mucho mejor, porque tu palabra dice, que los días postreros nuestros, serán mejor, que los que ya pasaron, en el nombre de Jesús, bendigo la vida, de cada uno de ellos, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, gracias, Señor, gracias, Señor, te bendecimos, Padre, muchísimas gracias, Señor, bendecimos a cada uno de los hermanos, este, pues, como, no es costumbre, pero, si no, en obediencia, pues, nosotros, pues, nos hemos preparado ya, para, la alabanza, y la adoración, a través de la ofrenda, y el diezmo, este, al Señor, y lo importante, es la disposición, que hay en su corazón, tenga la plena seguridad, que el Señor, respalda, absolutamente, todo lo que usted pueda hacer, para Él, porque, no he visto justo desamparado, ni su descendencia, que mendigue pan, porque el Señor, lo que promete, cumple, su palabra dice, venid, y traed, los diezmos al alfolí, y haya alimento, en mi casa, así que te ruego, Señor, que, cuando tú nos dices, que te probemos, es porque tú abrirás, las ventanas de los cielos, y derramarás, bendiciones, hasta que sobre, y abunde sobre nosotros, pero, así mismo, también, Señor, la mayor prueba, es, que tú reprenderás, al devorador, de nuestros bienes, por nosotros, Señor, danos la, la guianza, correcta, a través de tu santo espíritu, Señor, multiplica, la finanza, de cada uno, de mis hermanos, en el nombre, poderoso de Jesús, bendito sea, tu santo nombre, y esto lo hacemos, Señor, primero, porque es un mandamiento, tuyo, pero también, porque te amamos, Señor, en el nombre de Jesús, porque de ti, recibimos, de lo que te damos, amén, y amén, thank you, muchisimas gracias, les bendigo, en el nombre de Jesucristo, si usted, eh, quiere, ahorita, después del servicio, que oremos por usted, pues, también lo hacemos, porque estamos aquí, es para servir, no tomen en cuenta, el tiempo, porque el tiempo es de Dios, no es de nosotros, amén, bueno, muchísimas gracias, será hasta la próxima semana, a los que nos ven, a través del canal de YouTube, bendiciones,